Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas Alejandro, ¿qué tal? Vamos a hablar de True Romance, un romance auténtico, que aquí titularon en España Amora quemarropa. Creo que los dos títulos son interesantes para definir un poco la película, pero antes de nada quiero hacer avisos, esto es un vídeo de la revista Acción, Acción Cine, y también Acción Televisión, que es un mensual que podéis encontrar en el kiosco, con pósters, fichas, coleccionables, etc. Y sobre todo también con un amplio despliegue de artículos, de actualidad, de entrevistas, reportajes, críticas, comentarios, noticias, etc. Y aquí por ejemplo destacaría, en este número de este mes, destacaría por ejemplo Greg Garson, el coleccionable de estrellas que llevamos cada mes en la revista, repasando un poco el recorrido profesional, la filmografía y la biografía de algunas estrellas. Que si os gusta este vídeo le podéis dar a like, que podéis suscribiros al canal, y que es un vídeo con spoilers. Esto es importante, porque si alguien no ha visto Amora quemarropa, pues no debería seguir viendo este vídeo. Y dicho todo esto, creo Alejandro que podemos entrar un poco en lo que es la película que nos ocupa, Amor a quemarropa, una película de 1993, dirigida por Quentin Tarantino. Y Alejandro, ¿qué quieres que te diga? Mi primera impresión cuando he vuelto a verla para hacer esta videocrítica, ha sido precisamente que la película tiene una especie de pozo nostálgico del cine de los 80. A pesar de estar, bueno, estamos todavía en una época de 1993, digamos en la década de los 90, iniciando la década de los 90 cuando se estrena la película. Pero creo que tiene un pozo de nostalgia por el cine ochentero, que sobre todo se advierte principalmente al principio de la película. Creo además que es una película donde encontramos dos cosas a señalar, dos asuntos a señalar. La primera me parece que es una película más de guión que de dirección. ¿Qué quiero decir con esto? Con todos mis respetos para Tony Scott, creo que en este largometraje la esencia, la columna vertebral, el alma, el espíritu del mismo, está en el guión de Quentin Tarantino. Evidentemente, desde el punto de vista de dirección, la dirección no habría sido la misma con Tarantino detrás de las cámaras, y no voy a entrar si habría sido mejor o peor, pero creo que es una película que nos habla más y nos revela más sobre el guionista, sobre Quentin Tarantino, que sobre el director, que sobre Tony Scott. También creo que en esta película Tony Scott contó con uno de los mejores guiones, pudo trabajar con uno de los mejores guiones de toda su carrera. Y eso también influye, influye en el sentido de pensar cómo habría sido la carrera de Tony Scott si hubiera contado con guiones más currados como este que maneja en esta película. Porque también muchas veces se dice algo así como, vamos, no se dice, pero yo creo que se podría expresar así, como que Tony Scott es el Scott menor frente a Ridley Scott, este tipo de cosas. Pero en realidad creo que no se es muy justo con un director, que era un director muy eficaz, un director que dio varios éxitos de taquilla, un director que por lo menos creo que demostró que sabía conectar con el público, que tiene algunas películas muy curiosas, desde el punto de vista de entretenimiento, esparcimiento, evasión, etc. Pero que sobre todo en su filmografía cuando encontraba buenos guiones podía dar todo de sí mismo a pleno rendimiento y digamos que elevaba un poco el nivel de sus logros frente a otras películas que aceptaba de alguna manera a nivel con carácter casi artesanal y alimenticio. Y creo que esta fue aquella película en la que se encontró el mejor guión de su carrera y por eso pienso que es una película más de guión que de dirección. Dicho esto, como digo, es una película que nos revela mucho más sobre la obra y la manera de concebir el cine de Quentin Tarantino, como en la clave de guión, que del propio Tony Scott. Y me parece muy significativo la organización del guión, la manera en la que maneja el guión Quentin Tarantino, desde un punto, un objetivo esencial que es el de la eficacia. Esta película podría haberse convertido en un pestiño absolutamente inaguantable. Esta película podría haber sido un petarde importante. Y para ser sincero, cuando yo empiezo a verla, la primera vez que la vi, y es una sensación que me ha invadido también esta última vez, y la he visto hace nada, hace un día o dos, me embarga siempre esa idea de decir, madre mía, voy a tener que aguantar a estos dos pipiolos durante todo el metraje, y la cosa dura dos horas. Esto va a ser duro, amigos, muy duro. Pero no, Tarantino es un guionista, es un buen guionista, muy buen guionista, que sabe cómo imprimir el ritmo a la película, incluso cuando no la dirige él, como es este caso, a través de los diálogos, y que sabe, incluso cuando no la dirige él, cómo van a ser los actores los mayores efectos especiales, los mejores anzuelos de su narración. Eso ocurre perfectamente aquí, y además es un guionista muy astuto. Entonces, ¿qué hace Quentin Tarantino? Pues hace lo más lógico. Él cuenta su historia de romance, de romance auténtico, un auténtico romance, con todas las lacras, lastres, mochilas llenas de piedras que tiene, digamos, los tópicos de esas historias románticas made in Hollywood, y, como digo, con mucho eco y un cierto punto de nostalgia narrativa, que se extiende también a lo visual, a lo audiovisual, con el código también que imprime Tony Scott a sus secuencias, a su puesta en escena, con los colores, por ejemplo, los neones, con los que arranca la película en ese interior de cafetería, y el discursito que se marca el pipiolo Christian Slater sobre Elvis, ahora hablaremos de las referencias, pues en todo esto se advierte esa nostalgia ochentera. Pero en ningún caso, Quentin Tarantino se entrega a esa nostalgia ochentera, porque Quentin Tarantino es un guionista, un narrador, un director de los noventa, y lógicamente en los ochenta tiene ese pozo de influencia inmediata, pero él, por edad, y tengo prácticamente la misma edad que él, él por edad tiene otros referentes. Y ahora vamos a hablar de esos referentes. Entonces, sus referentes están en los años setenta, en el cine de los setenta, que es el que ha empezado a forjarlo, como narrador cinematográfico. Y rápidamente hace una maniobra que me parece perfecta, que es que decir, vale, tengo a pipiolo número uno y pipiolo número dos, o pipiolo número uno y pipiolo número dos, que no se me exciten las masas que están de cruzada en la trinchera, y que por cierto en algún momento habrá que dejar la trinchera y empezar a normalizar situaciones. Porque no se puede vivir en pleno enfrentamiento, esto no puede ser una guerra interminable, como aquella que nos contaban en la ciencia ficción. Una guerra de géneros. Que es lo que lamentablemente sospecho que se está generando últimamente en algún audiovisual. Pero este no es el tema de esta crítica, ni es el tema de esta película, con lo cual me voy a apartar de él, pero estaría encantado de hablar sobre esto con gente que quiera hablar y debatir, y no enfrentarse a capa y espada, como si esto fuéramos los... el duelo a garrotazos de Goya. Por ahí no entro, no me interesa, soy demasiado mayor para andar dando garrotazos, o andar recibiendo garrotazos. Dicho todo esto, esta especie de desviación momentánea, ya sabéis que las desviaciones estas forman parte de mi... Yo no lo llamaría discurso de mis dislates, pero en cualquier caso, lo que sí quiero significar es que Quentin Tarantino coge a Pipiolo número 1 y coge a Pipiolo número 2, o viceversa, Pipiola número 1 y Pipiolo número 2, y rap... Da lo mismo. Los coge y dice, muy bien, chatos, muy majos vosotros, ya me alegro mucho de vuestra vida, y esto es un true romance auténtico, os vais a querer mucho, pero, por favor, apártense de la línea de flotación, que me van a reventar la película, y organiza una estructura de narración que girando en torno al viaje de estos personajes de Detroit a Los Ángeles, un trayecto significativo, hay un punto... Bueno, ahora hablaremos de ello, pero hablamos ya, hablo ya. El tema es Detroit, el Detroit oscuro, ese Detroit donde hay una dualidad de ambiente, de color y de tono, donde todos los exteriores son grises, o oscuros, si es por la noche, durante el día, exteriores grises, todo lo que rodea al personaje de Dennis Hopper, el padre del Pipiolo número 1, de Christian Slater, del personaje Christian Slater, y los interiores están caldeados artificialmente en color, son interiores que yo no los llamaría cálidos, porque aunque tienen un tono cálido, no son un hogar, entonces están jugando mucho con saturación en el color, están jugando mucho con colores muy artificiales, un poco esto que decíamos de los neones en la secuencia del bar, con la que arranca la película, y eso te está definiendo a los personajes, esos interiores falsamente cálidos, por decirlo de alguna manera, de gente que vive en exteriores absolutamente fríos, grises, eso es Detroit. ¿Y qué hacen estos dos personajes? Pues hacen el mismo viaje, y aquí empieza el código de referencias que va a manejar la película, hacen el mismo viaje que preparaban, con el que soñaba uno de los personajes, el personaje de Dustin Hoffman en Cowboy de Medianoche, que es ir hacia el sol, ir hacia la luz, ir hacia, larguémonos de aquí, de este territorio gris, en su caso era Nueva York, no era Detroit, pero hacen ese viaje, como esa historia de itinerario, de salir de esos tonos más grises, de sus vidas grises, para encontrar otra forma de vida en las playas más cálidas de Los Ángeles, y huyendo un poco de esto. Entonces, ese mismo viaje lo hacía Dustin Hoffman con John Boyd en Cowboy de Medianoche, que para mí es, quiero decir, es una de las muchas referencias que está manejando en muchos aspectos, Quentin Tarantino y demás. Pero, por cierto, también tienes videocrítica de Cowboy de Medianoche en esta misma página de la revista Acción, en este mismo canal de YouTube. Entonces, que para mí el primer gran acierto de Quentin Tarantino como guionista, y uno de los grandes aciertos de la película, es que la historia romántica de estos dos pájaros está muy bien, pero no sostiene una película de casi dos horas. Y entonces lo que hace es articular toda su película, toda su narrativa, en torno a encuentros de personajes que son secundarios en esa maravillosa historia de amor a quemarropa de estos dos personajes y tal, que son secundarios pero que adquieren pleno protagonismo en todas las secuencias que él escribe y que él les dedica y que permite que Tony Scott haga uno de sus mejores trabajos con actores de toda su carrera. Y ojo que Tony Scott siempre trabajó con grandes actores, pero también hay que reconocer que hay otras películas suyas en las que los grandes actores no llegan a brillar como brillan aquí. Ejemplo práctico, Marea Roja. Marea Roja, esta película de submarino con Jim Hackman y Benzel Washington, es una película que lo tenía todo para tener una potencia en el cara a cara de los actores importante. Y te pongo un ejemplo, Alejandro, no sé si lo habrás visto, pero si tú comparas Marea Roja, por ejemplo, con La caza del octubre rojo, ves que todo el potencial que hay del encuentro Sean Connery con Scott Glenn o todo el encuentro de Sean Connery con Alex Baldwin, ahí los actores sí que están aprovechados a tope. O sea, por hacer una comparativa a placer, a mí me gusta poner ejemplos concretos de lo que estoy hablando y después los lectores, lectoras, la gente que vea estos vídeos puede sacar sus propias conclusiones y si le apetece estar de acuerdo o no, que eso es otro asunto. Pero cuando planteas algo, lo lógico es poner ejemplos para que la gente pueda elaborar su propio discurso y sus propias decisiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo mejor que hace Quentin Tarantino y lo mejor que hace el guión y lo mejor que hace la película es desarticular ese protagonismo, desarmar ese protagonismo que hubiera sido un protagonismo moñón de ¡ay, te quiero! ¿Cuánto te quiero? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto nos queremos? ¡Bla, bla, 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 bla! Y decirnos, vamos a trabajar sobre los actores, sobre los personajes que son personajes, si se quiere llamar así, de acompañamiento, pero que en esta película no lo son. Porque eso nos da lugar a una serie de micro, yo diría que micro relatos, como por ejemplo el cara a cara que tiene Christopher Walken, que solo sale una vez en la película, pero te acuerdas de él durante toda la película, Christopher Walken con Dennis Hopper. en la historia de los sicilianos. Si te das cuenta, si analizas la película, la parte más, no voy a decir floja, no es floja, no es el término adecuado, pero la parte más menos sólida, ligeramente más endeble de la propuesta, la vas a encontrar con los encuentros de Christian Slater de los dos pipillolos, con Patricia Arquette. Y no es porque Patricia Arquette está genial. Patricia Arquette elabora esa especie de sueño americano de carácter, si se quiere, erótico, festivo, sexual, absolutamente mirada masculina, el Mel Gaze, la que diría Laura Mulvey, totalmente mirada masculina, en un modo Marilyn Monroe, y lo que está elaborando, creo que con mucha intencionalidad por parte del guión y con mucha colaboración de la actriz con el guión, más que con el director, con el guión, está elaborando y hubiera sido una de las claves, por ejemplo, que hubiera desarrollado Cuenti Tarantino si la película lo hubiera dirigido él, ese punto Marilyn Monroe de esa especie de fantasía masculina, porque en el fondo su personaje, ¿qué es? su personaje es una prostituta que va a hacer un trabajo con el protagonista en un cine, le tira las palomitas encima, se le echa encima y tal, y es una fantasía adolescente de este pavo, de este coprotagonista, creo que eso hubiera sido una de las cosas que hubiera cambiado si hubiera dirigido la película Cuenti Tarantino, que hubiera reforzado más y le hubiera dado más contenido el papel al papel de Patricia Arquette, que no obstante tiene una secuencia esencial, clave en su enfrentamiento con en esa especie de pelea que está, no digo en el centro de la película, pero que por ahí le anda más o menos en el segundo acto que daría paso allá al tercer acto, al desenlace, a la parte final de la historia, del viaje y tiene esa especie de enfrentamiento bastante violento y de acción, lo cual claramente es una idea de guión, claramente es una idea de Cuenti Tarantino, pero creo que Cuenti Tarantino hubiera potenciado más el personaje de Patricia Arquette en una versión de esta historia dirigida por él, me da esa impresión, ¿por qué? pues porque bueno, tenemos un ejemplo que te pongo, Alejandro, sería, por ejemplo, el papel femenino en Los odiosos 8, otro ejemplo que te pongo sería el papel femenino en Malditos Bastardos, es decir, creo que hubiera claramente o incluso el espacio que le da a Margot Robbie en Eras una vez en Hollywood, es decir, creo que hubiera potenciado más ese papel de lo que está en la película, aunque en la película no es que esté mal, pero simplemente cuando entramos en la dinámica, en las rutinas romántico-festivas de los personajes de Christian Slater y el personaje de Patricia Arquette, pues encontramos eso, que lo que se deja ver, la punta de Elizabeth es esa idea de que ella es como una especie de fantasía masculina, el rollo Marilyn, que además encaja perfectamente con la otra fantasía masculina, homoerótica, clara, que eso está muy bien sugerido en el guión, también, que tiene Christian Slater, que tiene esa especie de fijación con ese mentor que le habla y que es Elvis Presley, que incluso al principio de la película llega a decir, si tuviera que acostarme con un hombre, porque me obligaran y todo esto, lo que se suele decir, si tuviera que acostarme, me acostaría con Elvis Presley, o sea, follaría con Elvis Presley, me parece que más claro no puede estar, este hombre es como una especie de péndulo, este muchacho que va a oscilitar de un lado a otro en su sexualidad, generando cierto tipo de fantasías con Elvis Presley, su mentor, y que en el otro péndulo tiene a Marilyn Monroe, estamos haciendo, hablando de la sociedad estadounidense masculina, de la visión masculina que tiene de sí misma la sociedad estadounidense, donde alternan esa especie de símbolo de virilidad, pero atractiva, porque como dice el guión, Elvis Presley era más guapo que muchas mujeres, que la mayor parte de las mujeres, este es el discurso, nada más empezar de Christian Slater, es ahí donde te digo que el guión está defendiendo al personaje más allá de lo que es, digamos, la dirección y es el guión interpretado por un Christian Slater entregado a la causa, entonces te está diciendo esto y en el otro polo de esa descripción que hace Tarantino con cuatro frases de la sociedad estadounidense, de los sueños masculinos de los estadounidenses, está Marilyn Monroe, o sea, como son como los dos polos radicales de una, digamos, una obsesión sexual, por decirlo así, de carácter absolutamente materialista. También hay que decir que esto, a mí me da la impresión de que Tarantino, la inspiración de todo esto la tenemos en Sueños de seductor, película protagonizada por Woody Allen, en la cual Woody Allen en su intento por conquistar a Diane Keaton entra en una especie de bucle tipo Casablanca en la cual, en el cual recibe información de un mentor que se le manifiesta alrededor de él y tal, hablándole como pasa aquí con Elvis, es Elvis interpretado por Walt Kilmer, al que no le vemos la cara, pero es Walt Kilmer, por eso la película conviene ver la impresión original, entre otras cosas porque tiene mucho diálogo y los diálogos lo defiende muy bien sus actores originales, pues estaba allí Humphrey Bogart asesorando a Woody Allen sobre cómo hacer para conquistar otra fantasía masculina con otra fantasía femenina, es decir, ahí se producía un binomio que es un binomio anterior genéricamente, pero que sirve, es decir, el Christian Slater que nos cuenta Amor a quemarropa, que nos presenta Amor a quemarropa, está en el péndulo entre Elvis Presley y Marilyn Monroe y el Woody Allen de Sueños de Seductor está entre la imagen masculina viril de Humphrey Bogart con su gabardina, su sombrero y tal de Casablanca y una Diane Keaton que está siendo una especie de trasunto de, no imitación, sino una especie de imagen de variante de Ingrid Bergman en Casablanca. Pim, pam, ahí está el péndulo otra vez, ¿no? Creo que Tarantino además de todo y lo ha demostrado en un libro es un estudioso práctico del cine, de su cultura, de la cultura que aporta Hollywood a Estados Unidos, del cine estadounidense como una de las bases culturales de Estados Unidos y sabe perfectamente lo que está haciendo cuando introduce estas claves al principio de su historia. Pero ya digo, si te das cuenta, lo más más endeble los cara a cara porque es lo más convencional, también lo más previsible, pero amigo, cuando llegas al cara a cara entre Christopher Walken y Dennis Hopper la cosa sube mucho. El tema del origen de los sicilianos, por ejemplo, ¿no? No voy a hacer spoilers, aunque podría hacerlos, pero bueno, el origen de que los sicilianos fueron, digamos, dominados, conquistados por los árabes y que por lo tanto tiene un origen racial que no le hace ninguna gracia al personaje de Christopher Walken. Aunque se ríe, pero esa risa es genial, ese cara a cara de Dennis Hopper Christopher Walken es brutal y yo creo que a la larga es lo que más acabamos recordando todo de la película. Eso por un lado. Después tenemos los otros personajes, los personajes de los dos policías, ese Tom Seesemore que parece que se ha metido algo, que está el hombre como hiperacelerado con eso de que han capturado a un tío que puede llevarles a servir como chota, como infiltrado en una operación para capturar a un gran traficante de droga, pero que es un traficante de droga de estos de productor de cine y ahí entra toda la dinámica de productor de cine con una especie de guiño a una serie de conceptos, a las películas de Vietnam y todo esto, también esos dos tienen lo suyo y lo de su primo. El personaje de Brad Pitt, este personaje de Brad Pitt que es un tío que está ahí tocolgado, es otro, es genial porque el hombre, ese sí que es un chota, o sea, todo el que entra ahí le da la información y es más, les indica cómo tienen que ir con el coche justo al hotel donde están los otros y tal, pero él está con su pipa y tal y me gusta mucho esa frase que dice oye, compro unas cervezas y productos de limpieza, el tío es un guarro que está rodado de porquería por todas partes, pero él quiere productos de limpieza, además de la cerveza. Quiero decir, el personaje, el personaje del chulo que interpreta al principio lo que es un poco esa especie de cruce en el viaje del héroe sería el traspasar el momento en que un héroe reticente finalmente traspasa la puerta para comenzar el viaje del héroe, el inicio de la aventura, el personaje este del chulo con el que se pelea al principio el personaje Christian Slater en secuencias de acción que hay que decir que pueden parecer muy espectaculares pero son un tanto caóticas lo cual me parece bien porque eso es todo caos o sea que tampoco es que te haga una creo que Antonio Scott ahí acierta en no hacerte un despliegue tipo que la violencia adquiera pleno protagonismo y borre todo lo demás no, no el tipo creo que lo trabaja bien porque la violencia es el caos y el caos es pues esos disparos por todas partes se ve como cae gente y tal de vez en cuando en el personaje de Tom Sisselmoor la muerte del personaje de Tom Sisselmoor está muy Sam Pekinpa es muy muy guiño a Sam Pekinpa recibiendo las balas ahí el tío pa, pa, pa pero realmente creo que el tema del tratamiento de la violencia lo hace muy dosificado y de alguna forma lo tiene lo tiene muy controlado entonces como digo son al final van a ser esos enfrentamientos esos personajes aparentemente secundarios que podría parecer que están en modo cameo pero no están en modo cameo y que al final son los que se llevan todo el protagonismo de la película todo el protagonismo dentro del guión que tiene dos protagonistas claro que son los pipiolos pero que me parece que la parte más más endeble más sensible especialmente la de los pipiolos y esto en mi opinión yo quiero aprovechar para un poco dentro del código cuando decía el código Tarantino cuando decía que la película nos habla más de Quentin Tarantino y de sus referencias de su fuente de inspiración y de su opinión sobre el cine que de Tony Scott basta con repasar este libro Meditaciones de cine ahora está escribiendo la segunda parte o sea otro libro más a modo secuela poco habitual en Tarantino jugar con las secuelas Cuenta y Tarantino Meditaciones de cine es a este libro al que me refiero cuando hablo de referencias unas referencias que voy a señalar ahora aparte de la que hemos dicho ya de Cowboy de Medianoche y de Sueños del Seductor y este es un libro donde él revela todas esas referencias y un poco lo que son sus primeras experiencias con el cine y tal la gente cree que este libro es sobre sus películas y este libro no es sobre sus películas este libro es sobre las películas que a él le han influido para hacer películas con lo cual es muy interesante aunque claro hay que haberse visto estas películas para comprender un poco esto y es ya digo por edad yo este libro lo he leído como si fuera casi pues prácticamente un espejo es lo que ya había visto en el cine más o menos por la misma edad que Tarantino y lo que más nos influyó y entiendo mejor a Tarantino después de leer el libro porque en el fondo es un tipo que está hablando un lenguaje que es muy cercano al que podríamos tener la gente de su misma generación con el cine y después hay otro libro que creo que define muy bien muchos de los recursos que está aplicando el gran guionista que es Quentin Tarantino aquí no estoy descubriendo nada que es este otro libro digamos un poco la construcción de las escenas está más como una guía esencial para novelistas pero evidentemente todo lo que se cuenta aquí es también algo que se ve en la construcción que tiene el cine de Tarantino los guiones de Tarantino entonces estos dos libros me hizo mucha gracia porque después de haber leído este libro no hace mucho el de Tarantino lo había leído antes según iba pasando la película y diciendo hay amigo hay amigo no digo que Tarantino haya utilizado no digo que este sea el manual de Tarantino para construir escenas no pero sí que creo que lo que este señor cuenta aquí es está perfectamente reflejado en lo bien que maneja Tarantino sus situaciones la creación de situaciones de escenas conflictos personajes etc y entonces pasando a las notas que tengo para no alargarme mucho más pues hay una serie de cosas que quería que quería comentar la primera un poco alusiones típicamente tarantinescas o tarantinianas más bien tarantinescas por ejemplo Son Ichiba las películas de Kung Fu las películas de Kung Fu de Son Ichiba cuando esa frase de diálogo donde Slater dice Son Ichiba es la gran estrella el mejor el mejor protagonista la mejor estrella del cine de artes marciales y después escuchas eso y rápidamente te acuerdas del tratamiento que le aplicó a Bruce Lee con Brad Pitt por en medio en en la zona de Hollywood un tratamiento que los que somos seguidores incondicionales de Bruce Lee como gran rey de las artes marciales incuestionable Tarantino el rey de las artes marciales es Bruce Lee ¿vale? no Son Ichiba aunque Son Ichiba mola mucho pero yo no diría que no es tanto rey de las artes marciales no voy a entrar en la polémica pero brevemente vamos a ver es un tema de coreografías es un tema de esto digamos que el reparto el reparto de artes marciales que hace Bruce Lee en sus películas es considerablemente superior al que hace Son Ichiba en sus películas eso es todo y después Son Ichiba es una de mis estrellas favoritas de todo el cine de acción japonés pero es que quiero decir no lo ubicaría lo ubicaría como estrella del cine de acción como gran estrella japonesa del cine de acción pero no lo ubicaría como estrella gran estrella la principal estrella del cine de arte marciales bueno pues para Tarantino sí y tiene una coherencia con lo que va a hacer después no sé qué le pasa a Tarantino con Bruce Lee pero le tiene una inquina que no es normal aparte de eso el tema de esa especie de viaje que ya he hablado de Detroit a Los Ángeles que es un viaje también de temperatura de color y demás el repartazo que hay aquí hay que tener en cuenta que hemos citado he citado algunos pero hay todo un reparto de actores que tienen su propia escena de protagonismo absoluto para desarrollarse y para brillar la música de Hans Zimmer la música de Hans Zimmer el tonillo de la música de Hans Zimmer ha sido utilizado después que es esa música que habla un poco también de esa especie de carácter ingenuo que tienen los personajes yo de todas formas tengo que decir que tengo un problema con el personaje Christian Slater que es su evolución creo que después de enfrentarse con el chulo este en el un poco en el burdel en esa pelea caótica y tal creo que el giro que da el personaje es a ver este es un pringadillo es un es un un nerd casi que está trabajando en una tienda de cómics que lleva a esa especie de entre comillas ligue que ya se había imaginado que era una una prostituta o algo así pero que había seguido el juego y se la lleva a la tienda de cómics a enseñarle como si aquello fuera un museo y tal esas dinámicas el irse a ver películas de Sonny Chiva le está ligando con una muchacha en un bar e invitarla a ver tres películas de Sonny Chiva a mí es lo que se me atraganta un poco esas evoluciones de ese personaje más bien ingenuo y tontorrón que creo que está reforzado por la música de Hans Zimmer esa relación inocente que tienen estos dos zumbados que de repente se acaban de conocer y van y se casan esa especie de locura existencialista que les da a los personajes y demás que hacen un viaje también que recuerda en cierto modo al final de la escapada de Jean-Luc Godard pero vamos en Jean-Luc Godard no salen corriendo a casarse quiero decir que es otro código pero digamos esa evolución a que después sea un tipo que lleva una pistola aquí que se maneja como si fuera claro supongo que se pretende que eso lo hace bajo la influencia de los sabios consejos de Elvis Presley pero me cuesta comprarlo me cuesta comprar esa evolución en que el tipo al final sea un tío intrépido etcétera es como una especie de idealización de sí mismo que bueno es una de las cosas que me cuesta asumir pero bueno mucha gente fan de la película me dirá no, está perfectamente justificado no entro en esas dinámicas simplemente expreso mi opinión y ahí está es un tío que está viendo peli de Sonny Chivas es un tío que está ligando con una chavala en una barra de bar y se le ocurre la brillantísima idea muy Travis es un Travis es un Travis de la vida es el personaje que es otra referencia clara de Tarantino es el protagonista el personaje Robert De Niro en Taxi Driver pero cuando lo hace Scorsese en Taxi Driver encaja con el personaje que está más zumbado que las maracas de Machin es decir el pájaro este se llevaba a su supuesto interés sentimental se la lleva a un cine porno le regala un disco de jazz que él no ha escuchado mala idea chaval porque te van a te van a hacer el examen te tienes que ir preparando y después se la lleva a un cine porno y es absolutamente inocente de las reacciones que eso pueda suscitar en ella y la incomodidad bueno este pavo hace algo parecido es decir vete a ver conmigo tres películas de Sonichiva tres de artes marciales y dice la otra y dice hombre pues mira estaba ligeramente interesada casi pero tres películas de artes marciales te las ves tú chato es decir esa imagen ingenua de lo que llaman ayer los nerds y tal y de repente pues de friki raro y de repente después se convierte en un tipo con una pipa y tipo intrépido o resolutivo capaz de enfrentar problemas que de repente se quiere poner a traficar con una maleta de droga el sabismo me supera pero bueno es igual cosas mías referentes de todo tipo por ejemplo asesinos natos asesinos natos es otro guión de cuenta y tarantino podríamos establecer un binomio una dualidad mejor dicho entre el poli malo y el poli bueno amor a quemar ropa sería el poli bueno para tarantino bajo la óptica de tarantino es decir un guión que le entrega y que se trata por parte de edición con cierto respeto y después está su contencioso a tortas con Oliver Stone por lo que hizo con su guión de asesinos natos que todo hay que decirlo no es el mismo guión pero los códigos vienen a ser más o menos los mismos y el andamio es el mismo el andamio de asesinos natos el andamio de guión de asesinos natos y el andamio de guión de amor a quemar ropa es el mismo se diría prácticamente que es el mismo guión con diferencias pero bueno y vuelve a girar en torno a uno otro de los referentes de esta película que claramente es Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde de Arthur Penn una película de finales de los 60 que por cierto anticipa esa muerte orgásmica en cámara lenta que vamos a ver después en grupo salvaje le está anticipada en Bonnie and Clyde y bueno ya digo asesinos natos y esta película casi hay que ponérselas también juntas te va haciendo las dos películas y dices por aquí va el tiro esto hay de Tarantino ¿qué pasó con Oliver Stone? pues que Oliver Stone subió el nivel las revoluciones de disparate de asesinos natos y lo convirtió en su película ¿por qué? digamos que quería de alguna forma imponer su propia visión del asunto de su definición de su descripción de los Estados Unidos pero también hay que decir que creo que las dos películas describen una visión de los Estados Unidos ligeramente diferente ¿no? entonces pero bueno a Tarantino no le hace ninguna gracia a lo que hizo Oliver Stone con asesinos natos con su guión en asesinos natos después desde el punto de vista de lo romántico pues tenemos un cuento de hadas romántico un cuento de hadas tipo Romeo y Julieta extraño pero en clave ochentera una fantasía de neón ese juego también con una tercera película que entraría que sería la película de David Lynch la de Sailor y Lula Corazón salvaje con Nicolas Cage en el papel de Christian Slater o muy similar que no tiene nada que ver porque eso está está basado en una novela y no tiene nada que ver con Tarantino pero digamos que de alguna manera enlaza con la dinámica que tenemos en estas otras dos películas si tuviera que forjarse una trinidad un trío de películas serían Amor a quemarropa sería asesinos natos y estaría también ahí Corazón salvaje tres películas de itinerario que coinciden muchas cosas con una pareja protagonista con un potente despliegue de personajes secundarios por ejemplo Corazón salvaje está todo el personaje de William Dafoe entre otros la madre de Lula etcétera y y estas tres películas pues están también definiendo de alguna manera un código de viaje por unos Estados Unidos que se están desmoronando o que están llegando a un punto de ruptura con su propia imagen lo que ocurre es que el caso de Corazón salvaje estaría más cercano más de alguna manera digamos sujeto a a una codificación más tipo precisamente de la película de Dennis Hopper Easy Rider Buscando mi destino esa especie de intentar redescubrir esos Estados Unidos que ya no están pero siempre con un punto de disparate ya digo esta trilogía sería interesante y para completar la trilogía yo te propondría Alejandro si no la has visto es una película de Alex de la Iglesia Perdita Durango basada en una novela que pertenece al mismo ciclo de historias y donde además hay cruce de personajes que al que pertenece Corazón salvaje de David Lynch y Perdita Durango de Alex de la Iglesia a mí es una de las que más me gusta de Alex de la Iglesia protagonizada por Javier Bardem pues también es una historia de viaje de dos personajes y tal aunque estos son los más radicales porque claro como es la versión digamos española tremebunda de toda esta historia del viaje por el periplo estadounidense pues entraría muy bien en este código que estamos haciendo un poco como el reverso tenebroso D y de verdad te recomiendo que la veas porque está muy bien esa película Perdita Durango después tenemos más cosas la primera parte es la esa conversación lo que decíamos de también hay una conversación de él con cuando se entera de que ya es una prostituta y tal pero él también cuando está conversando y le suelta la misma chapa de Elvis Presley al personaje de Patricia de Patricia Arquette le suelta la misma chapa que la ha soltado a la otra al principio o sea que el hombre tiene es monotemático tiene un discurso para ligar que tiene que ver con acostarse con Elvis Presley pero bueno y eso a mí me recuerda mucho cuando intenta explicarle lo que es realmente el rey el rey del rock y cómo es su carácter y todo este rollo que le mete a la pobre muchacha pues a mí me recuerda mucho quien llama a mi puerta que es el primer largometraje quien llama a mi puerta de Martin Scorsese cuando el personaje interpretado por Harvey Keitel en esa película le mete una chapa de tres pares de narices intentando explicarle a la muchacha que se ha llevado al cine por qué en El Dorado las relaciones que mantiene en El Dorado John Wayne con la corista que interpreta Angie Dickinson y la complejidad de por qué John Wayne tiene problemas para aceptar a una mujer que se dedica a ser corista este tipo de rollos el tema del sexo de la sexualidad la virginidad estas historias y a mí me ha recordado bastante ese tema entonces otra película de referencia que podríamos que podríamos descubrir la revelación afortunadamente rápida de que todo es un apaño toda esa idea de cruce de los dos personajes que es un apaño del jefe del protagonista me parece que es en el minuto 14 es el 14.30 y está muy bien que lo haga tan rápido porque eso era insostenible eso no se podía y después creo que el punto de inflexión realmente para que esto no se convierta en una castaña inaguantable como esto que te decía al principio Alejandro es cuando se enfrenta con el chulo al que da vida Gary Olman Gary Olman en un papel de estos de yo llamaría un papel vertiginoso por lo poco que está en pantalla pero como todas las los fíjate que ahí en el encuentro con Gary Olman el personaje de Christian Slater prácticamente no tiene diálogo y todo el diálogo es de Gary Olman el motor de esa secuencia es de Gary Olman y creo que eso es digamos uno de los hallazgos de la película uno de los grandes aciertos de la película mejor dicho más que un hallazgo es un acierto un acierto de la película para digamos desarrollar un poco darle una nueva velocidad al personaje de Christian Slater para que aquello salga adelante y eso lo consigue Gary Olman con el enfrentamiento y demás o sea que los personajes secundarios van a ser los motores que sustentan el vuelo o el viaje o la singladura de los personajes de Alabama y de Clarence también está por aquí aleteando otra referencia interesante que además la incluye en su libro Quentin Tarantino que es La huida de San Pekinpa que es otra película de itinerario de una pareja que va recorriendo el paisaje estadounidense después de haber cometido un atraco también te recomendaría que la vieras La huida con Steve McQueen protagonizada por Steve McQueen y dirigida por San Pekinpa otro de los títulos de referencia para esta película la paliza de lo que hablaba antes la paliza que recibe Alabama Patricia Arquette a manos de James Gandolfini el personaje de James Gandolfini es otro personaje que la primera vez que aparece está detrás de Dennis Hopper supongo en modo matón le arrega un guantazo y tal a Dennis Hopper pero casi no le vemos y después donde brilla realmente el personaje de Gandolfini y siempre acudiendo a su pasado y demás en una secuencia en una parte de guión muy tarantino es cuando empieza a contar lo más difícil es matar al primero el primer asesinato es el más difícil pero a partir de ahí el segundo a ver no es que sea tirado pero en fin es menos malo que el primero todo ese rollo que le suelta a Gandolfini a Patricia Arquette al personaje de Alabama preludiando lo que va a ser esa pelea brutal entre los dos pues otro otro ejemplo de como un actor que podría quedarse hoy en día en un cameo eso ha pasado mucho cuando han copiado el modelo de esta película y en general el modelo de Tarantino de contar otros directores como personajes secundarios que se quedan en nada que son mero cameo estás aquí un ejemplo que te pongo Flash la película de Flash la película de Flash está utilizando esa estructura de apariciones pero que al final esas apariciones se quedan prácticamente en modo cameo el personaje imagínate como hubiera sido Flash escrita por Tarantino la película de Flash escrita por Tarantino con todos esos personajes que aparecen ahí pero con solidez presentados con solidez y dándole su propio protagonismo a eso me refiero eso es lo que no funciona al cine de hoy hacen un montón de personajes pero ninguno de ellos se sustenta con solidez con la solidez que les da Tarantino a estos personajes todo el tema del contexto la contextualización de los personajes toda la película esta que no existe pero que se titula Vietnam me mata que es un título que aparece recurrentemente en la película y que forma parte de ese mundo Tarantino esos momentos de absurdo del absurdo de la vida que se le da muy bien también a Tarantino en sus guiones y en sus películas entonces dice amor que va a hacer va a enfrentarse en una red de Italia y dice oh señor me he olvidado del chaleco el chaleco antibalas y tú dices vale chaval pues requístate un pache porque evidentemente tú ahí tú de ahí no sales ya lo has dicho es decir ese es un recurso en el que Tarantino de alguna manera juega el cierto punto de meta de meta narrativa diciendo te estoy avisando querido o querida espectador espectadora de que este pipiolo se lo van a cargar por pringao es decir eso antes de está jugando con la propia capacidad de anticipación del público algo que decía Hitchcock el público tiene que tener información tiene que estar informado incluso antes de los personajes y es esa especie de no es una ruptura de cuarta pared pero es una ruptura a mí me gusta mucho porque yo lo llamo es como una ruptura de la cuarta pared pero no de los actores no de los personajes sino del propio guienista Tarantino hablando contigo como espectador o espectadora es decir te aviso que va a pasar esto vete preparando y después te ponen en el plano genial giros de este tipo de control el mexican stand up esa especie de cruce de big brawl que había en las películas también de artes marciales de Hong Kong de los años 60 y 70 cuando hay una gran pelea final de todos contra todos y allí se monta un pollo de tres paredes de narices lo tenemos aquí con los mafiosos los policías los guardaespaldas del productor todos ahí una especie de tiros cruzados que en el fondo es lo que tenías también en Reservar 2 al final todo ese tiro cruzado y lo que tienes en otras películas lo que tienes también en otras películas del propio Quentin Tarantino la otra referencia a William Shatner el capitán Kirk en otra de las series reales que protagonizaba cuando el amigo del protagonista TJ Hooker la serie TJ Hooker pues el amigo del protagonista ha conseguido un papel secundario en la serie TJ Hooker este tipo que sobrevive a la matanza es decir el tío sale corriendo y todos queremos que haga ese papel con el capitán Kirk y finalmente conozca al capitán Kirk de Star Trek y como decía ese tema los sicilianos son negros en el minuto 56 justo en el ecuador de la película es donde cae la secuencia de cara a cara de Christopher Walken con Dennis Hopper excelente medida del ritmo excelente medida del tiempo del guión más cosas para ir acabando y un poco ya pues más o menos un poco el tema como digamos en lo visual pues como entra el plano el plano el plano holandés el plano este truncado cuando Alabama se encuentra con Gandolfini en el hotel pues es un poco más del acercamiento visual que hace o de la adaptación visual que hace Tony Scott a la película y yo no tengo claro si también tiene que lo ha metido ese plano o no pero esto lo dejo para debate Alejandro y a lo mejor ahora mismo tendría que hacer repaso de memoria y tal y tampoco me he repasado toda la filmografía de Tarantino para hacer esta película o sea que a lo mejor estoy diciendo una gran tontería pero bueno parte de estos vídeos parte de estas críticas es que yo intento establecer hasta donde nos permite el hecho de que no estamos hablando directamente esto no es un directo por lo menos establecer premisas y oye vosotros podéis pensar a vuestro a vuestro criterio y hacer memoria y demás mi impresión personal es que ese plano truncado que hace cuando Alabama se encuentra con Gandolfini no estoy seguro que hubiera sido la elección de Tarantino para ese para ese encuentro pero si es la elección de Tony Scott o sea que también esto lo digo para digamos referenciar que Tony Scott no es un pelele en manos de Tarantino en esta película que yo no estoy diciendo eso que Tony Scott le imprime mucho de su propio código a la película lo que ocurre es que la película insisto y por cerrar el círculo acabamos aquí la película creo que es una película más de guión y de actores y también hay que decir que no es un problema de Kristen Slater y de Patricia Arquete que no tengan sus papeles digamos la misma el mismo impacto a posterior y en la memoria del público que pueden tener a ver en mucha memoria del público es una historia de amor que bonito vale estoy hablando del público a ver que recordamos recordamos la conversación de los sicilianos son negros en de Dennis Hopper con Christopher Walken recordamos la pelea de James Gandolfini con Patricia Arquete recordamos fíjate que la pelea del final esa especie de tiroteo a varias bandas no es yo creo de lo que la mayor gente dentro de lo de la película lo que el mayor número de gente recuerda creo que son las otras dos partes pero incluso creo que también recordamos más el encuentro con el personaje de Gary Oldman y y un poco este es el recorrido de la película como son los supuestos secundarios los que sirven y sustentan todo el edificio es que la secuencia de Walken es de Christopher Walken con Dennis Hopper o la de Gary Oldman es que prácticamente si repasas el guión y vuelves a ver Pulp Fiction te acuerdas si la has visto si no la has visto te recomiendo que la veas claro Alejandro el tema es la secuencia la escena del reloj de Christopher Walken la escena del reloj de Christopher Walken tiene la misma naturaleza tiene la misma fórmula aplica el mismo sistema que la secuencia de los sicilianos son negros del minuto 56 de Amor a quemarropa de Dennis Hopper hablando con Christopher Walken son los mismos códigos y ahí es donde entra esto que te decía yo de este libro de cómo construir escenas y demás y como digo para mí un guión que hace que esta película no sea una del montón ni mucho menos y que tenga un poco esa referencia que tiene como título destacado de la filmografía de los 90 con ese toque de nostalgia ochentera bueno lo dejamos aquí Alejandro ha sido un placer hacer la crítica y repasar la película y espero que algo de lo que te he dicho pues te sirva alguna pista a lo mejor para ver otras pelis y demás ¿de acuerdo? hasta luego Acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión y cuatro posters todos los meses búscala en tu kiosco de cine de cine Gracias.